El primer coloquio de innovación y emprendimiento, en el cual le denominamos innovación desde los pueblos afrodescendientes y la tercera feria de innovación y emprendimiento, dentro de esta feria estuvieron participando 25 productos y estos productos nos realizaron los diferentes estudiantes de todas las carreras de nuestra universidad. Hemos cumplido ese objetivo que nos hemos fundamentado y estamos cumpliéndolo, porque no solo es que hicimos la feria, realizamos el coloquio, no, no nos quedamos aquí, vamos más allá aún. En el coloquio participaron diferentes panelistas de los pueblos afrodescendientes y también mestizos, vinieron autoridades de las diferentes instituciones y nos compartieron qué hacen ellos con los temas de emprendimiento, qué hacen, qué actividades tienen y qué proyectos tienen ellos, cómo han venido desarrollando y quiénes son cada uno de los beneficiados. Sin ustedes como estudiantes, sin aquellas personas y aliadas que hoy nos acompañan, nuestra universidad no hubiera tenido nuestros graduados y nuestros estudiantes que hoy forman parte de la gran familia de Huracán. Estos son los procesos que hoy iniciamos y que vamos a continuar durante el desarrollo de todo el aprendizaje, pero también el desarrollo de los profesionales, de sus carreras que hoy están adquiriendo aquí en la universidad. El año pasado, desde nuestro buen gobierno, se ha aprobado todo el Plan Nacional de Economía Creativa. Se ha aprobado la estrategia de Aprender, Emprender, Prosperar, que se trabaja con todo el sistema educativo. Se aprobó el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza. Está aprobado el Plan Nacional para Ciudades Creativas. Y es así que en mayo de este año fue declarada Ciudad Creativa, Blufi. ¿Pero qué significa eso? Eso significa mucho y una gran responsabilidad. Eso significa que si en los temas del contexto y las tendencias, la innovación y el emprendimiento son cosas que se están dando, son cosas que tenemos que impulsar fuertemente. ¿Y qué mejor que impulsar estas cosas desde lo propio? Ese es el plus de nosotros. Muchas veces hablar de innovación y emprendimiento creemos que es de grandes empresas, de grandes transnacionales. La innovación se da desde la familia, desde la comunidad, desde hacer el callo pinto, desde hacer el rondón de una manera diferente. Ahí ya se viene dando el emprendimiento y la innovación. Hacemos todo lo que es decoración para fiestas, cumpleaños, aniversarios. Tenemos una página que se llama fábrica de piñatas Chenil y también nos pueden hacer pedidos al número 89-043512. ¿Vos fuiste uno de los beneficiados con el Fondo Semilla? ¿De qué manera esto va a venir a colocar en su negocio? Sí, una de las cosas que, como te decía, estamos innovando en el tema de arreglos de fiestas. Entonces queremos comenzar con el Fondo Semilla que nos va a ofrecer Huracán. Nosotros queremos adquirir lo que son los equipos para las decoraciones de estas fiestas. Entonces ya no vamos a tener nosotros que alquilarlo, sino que ya van a ser propios de nosotros y eso nos va a permitir que tengamos un mayor ingreso más estable. Tenemos también la parte de seguridad alimentaria nutricional y también con la producción y la reproducción también de plantas en el vivero municipal. Entonces se han establecido un vivero en la parte del rastro municipal y la idea es que puedan haber plantas ornamentales, plantas aromáticas, plantas medicinales y plantas forestales que puedan ser comercializadas y también intercambiadas con la población y con algunas instituciones para que se puedan apoyar las jornadas de reforestación y también para que la misma población de la ciudad tenga acceso a estas plantas. Entonces, además de estas tecnologías de energías renovables, también tenemos la parte de seguridad alimentaria nutricional y también la protección de bosques. La iniciativa Rastro Verde que se está desarrollando en la ciudad de Bluefish, la idea es tener un centro demostrativo, un centro abierto a la comunidad que implementa tecnologías de adaptación al cambio climático y también de energías renovables para tener un rastro autosostenible y como puedes ver en la maqueta tenemos todas las tecnologías que están instaladas en el rastro. Puedo hacerte un recorrido por la parte de aquí. Entonces, en la entrada del rastro tenemos toda la parte del mejoramiento que se hizo a los corrales y el sistema de energías renovables que se utiliza para dar energía a todas las instalaciones del rastro y un sistema de calentamiento de agua solar que se utiliza para calentar el agua que se usa para pelar a los cerdos. Y también todo lo que viene de los desechos que son producidos por las vacas y por los cerdos son utilizados y se vienen a depositar en la parte de aquí del sistema de biodigestor para producir biogás y biosol para también utilizarse uno como biofertilizante para la comercialización y la otra también como biogás para utilizarse siempre en las calderas. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.